Bienvenidos Jan Skyward, te he esperado Tienen miedo a los videojuegos, esto y mucho más en el noticiero semanal La primera noticia tiene que ver con Fortnite, el del celular, el que casi nadie juega Pero que muchos pedían compatibilidad con controles Así es, después de mucho tiempo, los usuarios de Fortnite del celular se dieron cuenta que el celular era una mierda de control para jugar este videojuego Optaron por usar un artefacto ancestral dentro de los videojuegos Un control, un controlador, como muchos lo conocen Con gatillos, palancas, botones, para que puedan disparar a diestra y siniestra Esto es posible gracias a que Epic Games implementó esta función en la última actualización del juego Y también lo va a actualizar con un nuevo tipo de granada La granada ártica, como le puse yo porque yo lo voy a poner así Porque es granada congeladora, pero está feo ese juego La granada ártica, marca registrada por mí Tiene forma de bola de nieve con carita de hombre de nieve La avienta así va a congelar a tus oponentes instantáneamente No pueden jugar cartas mágicas ni de trampa en contra tuya Esta va a estar disponible en el siguiente parche de Fortnite y también lo de los controles En otras noticias, Persona Q2 New Cinema Labyrinth fue anunciado para Occident Así es, va a salir el 4 de junio de 2019 Y saldrá junto con una edición especial que trae Un deck de cartas para jugar con los personajes de Persona Q2 Que son más de 33 disponibles Y vas a poder usar a todos los que tú desees Con dos personas cada uno Está cabrón Un peluche especial de Koromaru de 5 pulgadas Está un poquito más que un Funko, pero está bonito Un libro de arte súper chido Unos pines para que se lo pongas a tu mochila O a tu cuaderno O a tu playera O lo que tú quieras Y obviamente una edición física del juego con una caja bonita Esto por el módico precio de 70 dólares Si te pones a pensar lo que vale un juego de ahora que son 60 dólares fijos Esto no es nada Aunque sea un juego de 3DS No me importa Lo voy a tener, ya lo aparté Este es un chisme que está en la mente de muchos Pero nadie lo cuenta GameStop se va a vender o no se va a vender La balanza apunta en esta ocasión a que no se va a vender De hecho, ya estaba a la venta Y nadie lo quiso Nadie lo quiso Esto es porque el plan de financiamiento que ofrecían ellos Era muy, muy caro O muy raro, por así decirlo Y ningún inversionista quiso tomarlo Nadie Así que por el momento GameStop es todavía de sus dueños Y van a intentar salvarlo una última vez Así que me intentaron salvar GameRush y Blockbuster Y no funcionó Esperemos que esto no le pase a GameStop porque es un muy buen proveedor de ediciones de coleccionista y demás cosas Te queremos GameStop, te deseamos lo mejor Esperemos que tu nuevo ejecutivo haga lo mejor para ti Y pueda tener una gran compañía como la ha tenido hasta ahora La siguiente historia les puede cambiar la vida En Jump Force, el Smash de los monos chinos Traerán a Yotaro y a Dio Esto se reveló en un scan de Korokoro Un leak de Korokoro más bien En el cual nos muestran a los dos últimos personajes Bandai Namco ya había tiseado estos personajes a través de un nuevo trailer En el que decía que faltaba un héroe más Y al final salía el meme de los Yoyos Todos ya sabíamos que iba a venir alguien de esta serie Pero no sabíamos que iba a ser el gran Yotaro Y también el gran Dio Así que espérenlos Este juego ya me lo sale Lo vamos a tener aquí en stream Con el Rey Waffle Día del lanzamiento La siguiente ya que estamos en Juegos de Chingazos Pasemos a la siguiente noticia Shaggy estará o no estará en Mortal Kombat 11 Como muchos de ustedes saben Ed Boon es un memero profesional Y por eso compartió una imagen de Shaggy Diciendo que él quería que estuviera aquí Y que se los iba a rifar a todos Prácticamente eso decía No decía literalmente Pues es mi traducción Muchos fans se juntaron en una petición de Change.org Que adjuntó más de 75 mil firmas Para que Shaggy esté dentro de Mortal Kombat 11 Yo lo veo algo imposible Pero a ellos quizás no Les encanta meter payasadas Les encanta meter personajes Que no tienen nada que ver con juegos de pelea Shaggy por favor Queremos que estés aquí Y los mates a todos Recuerda que Mortal Kombat 11 Sale el 23 de abril Para Playstation 4 Xbox One Switch Y PC Tendrás acceso a la beta cerrada En el mes de marzo Si lo preordenas Ya sea en físico O en digital Pero yo te recomendaría Que lo apartes Porque quizás A través de este medio Nos darán a nuestro dios Shaggy La siguiente noticia Tiene que ver con el director De Liverpool Peter Moore El cual Dijo que le tenía Miedo a los videojuegos Le tenía Mucho, mucho miedo Y esto no es un miedo Como el que ustedes le tienen Al Resident Evil O el que el Rey Waffle Le tiene a los fantasmas O a los waffles O sea a ustedes No a los waffles de comer Eso sí le gusta Y él dijo lo siguiente A mí Me da mucho miedo Los videojuegos No como tal Sino como la industria Y lo que representa Me da miedo Que en el futuro Los deportes Pidan relevancia Para los millennials Nos hemos dado cuenta En los boletos Que vendemos Que la asistencia De los millennials Es casi nula Si no es que están Acompañados por alguien más Nos da miedo Que en el momento En el que muera La audiencia Que tenemos ahorita Los generaciones siguientes De fans Nunca lleguen Sabemos que es muy difícil Tener una audiencia Pegada al televisor 90 minutos de juego Tenemos un promedio De vistas Entre 60 y 90 minutos Por alguien que le encanta El deporte Entonces Sabemos que a alguien Que no le gusta tanto Es muy difícil tenerlo así Creo que debemos Desarrollar como deporte Nuevas maneras de interacción Para que los jóvenes Puedan enseñar su fanatismo En el deporte Eso es lo que él comenta Yo creo Que falta mucho tiempo Como para que un deporte Le tenga miedo A un videojuego El deporte es mucho más famoso Tiene una audiencia Mucho más grande Y no es por quitarle mérito A los videojuegos Pero esto es un negocio ancestral Obviamente verán La forma de mejorarlo Y que la gente lo vea No te preocupes No tengas miedo No tengas miedo Tú tranquilo Aunque usted no lo crea En Japón No había una tienda De Nintendo De Nintendo Que pendejo No había ninguna tienda De Nintendo Hasta el momento Así es Sé que suena tonto Sé que suena nahual Sé que suena irreverente Pero no No es falso Es verdadero Hasta el día de hoy Se anunció La primera tienda De Nintendo World Oficial de Japón Esta estará lista Para el 2020 En Tokio Obviamente Las personas de Japón Que cuando la isla Esté llena de turistas Por las olimpiadas Visiten y se lleven A su Mario En el llavero En la libreta En el vaso En el shot En lo que quieran Llévele Llévele Así es Esperemos que esta tienda Esté muy padre Esperemos que yo pueda ir Yo tengo muchísimas ganas De ir a estas olimpiadas Y me gustaría visitar la tienda Financienme mi viaje Por favor También se anunció Que para el 2022 Estará lista la película De Super Mario Bros Después del auge de fama Que tuvo Super Mario Odyssey Empezaron a crear esta película Y estará lista para el 2022 Creemos que puede ser Una muy buena película Si no recurren Actores de mierda Personajes malos de mierda Ambientes de mierda Que parece que Mario Viva en un mundo de drogadictos Y más cosas que hicieron A la primera película De la franquicia Una basura Creemos que puede ser muy buena Creemos que si no Contratan a la persona Que hizo a Sonic En su película Les va a ir muy bien Les deseamos lo mejor Como ya es costumbre Nintendo nos vende humo Así es Humo como siempre Nos los han vendido Nos vendieron humo Con Metroid Prime 4 El que ya se reinicio Así es Y ahorita nos están vendiendo humo Con un nuevo anuncio Según Nintendo En el verano de 2019 Nos va a tener un anuncio Que nos volará La mente Nos va a llevar A otros niveles De comprensión Teórica En los que ya nos necesitaremos Al Julio Profe Para enseñarnos Todo lo que necesitamos Así es Nintendo dijo esto Y mucho más En un tweet Que dijo que en buen pedo Nos van a anunciar un juego Que va a cambiar todo Como lo conocemos Hasta ahora Esperemos que no solo sea humo Nos den un juego sólido Y bonito Para cerrar En otras noticias Doctor Mario World Se anunció para el verano De 2019 Este es un juego Para celulares de Nintendo Los cuales han tenido Mucho éxito Y ellos han visto Que son muy Muy rentables Si no No los estarían haciendo No son pendejos Se anunció que el Mario Kart Tour Que se esperaba Que ya mero lo tuviéramos Lo tendremos Hasta verano de 2019 Así es En lugar de anunciar Cosas padres Nintendo nos anuncia Que tenemos juegos de celular Muy pronto Yo la verdad Lo espero con ansias Ya que los únicos juegos Que tengo ahorita Son Fire Emblem Heroes Uno de Naruto Y uno de Capitán Tsubasa Esperaré con ansias El Mario Kart Tour Y el Doctor Mario World Aunque seguro es de Tetris Y el Tetris no me gusta Así que nada Esas fueron las noticias De esta semana ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Vamos a pasar A la parte de preguntas Que ustedes mandan Así que si es mala Es por ustedes La primera pregunta Es de Valenzuela4419 Y me dices Oliwis XD ¿Sabías que ya va a salir El nuevo álbum de Ariana Vinge? Sé que no tiene nada Que ver con juegos Pero igual me caes bien Y quisiera saber Si al menos la conoces Obviamente la conozco Ella era mi crush En algún punto de mi vida Como entre los 3 y 15 años Como todos Pero lamentablemente No sabía que iba a salir Su nuevo disco Y la verdad No me interesa mucho Ya que solo me gustaba Por su apariencia No por su música Aunque todavía Recuerdo perfectamente La canción de Girlfriend Ahora si boyfriend O girlfriend No me acuerdo Como se llama Ok Es la niña que conozco Que bueno que te estás emocionando Me gusta que a la gente Le guste la música Que no es mierda Como el reggaeton Felicidad La siguiente es de Chemo Trejo Que más que una pregunta Es una quemada Al Rey Waffle Y por eso la estamos pasando aquí Porque somos un canal de salseo Serio En esta me manda La imagen de Pasé 11 horas seguidas Haciendo este video Lo que me pone Chema es algo revelador En el mundo Dice Con ese video Comió todo el año Refiriéndose al Rey Waffle Evidentemente Así es Chema Chema Te lo tengo que decir En este video Comió todo el año Este cabrón Recordemos que en esa etapa Estaba saliendo de su cáncer Y por eso No comió tanto No tenía que comer tanto El Rey Waffle Y por eso tuvo Que comer con este video Nada más Que bueno que lo evidencias Y que lo estás quemando Muchas gracias Si quieren quemar al Rey Waffle Y que muchos lo vean No lo manden aquí Porque tenemos vistas De 2000 para abajo Creo que esta es una pregunta Que le debiste mandar al Rey Waffle Porque ese hoy es el que se hace El intelectual Y que según te puede contestar Estas cosas Aunque solamente inventa Así que recurriré A su método Inventar La sociedad no colapsaría Y veríamos un modo De salir adelante Sin la luz del sol Sin embargo te recuerdo Que la luz No es lo único Que nos provee el sol También nos provee de calor Es importante para procesos Como la agricultura Tendríamos que ver Un reemplazo directo Para el sol Al menos en los procesos Importantes que este tiene Obviamente Al principio si colapsaría Tantito Solamente en el proceso En el que se acostumbra En el que la gente Se va a acostumbrar A vivir sin el sol Sin embargo Yo creo que saldríamos Adelante como especie Ya que no dependemos Solamente del sol Pero necesitaríamos Una fuente de luz Más grande todavía Estas fueron las preguntas De la semana de hoy Si quieren mandar preguntas Mándalas al Instagram Las estaremos esperando Me encanta hacer estos videos Aunque parezca Que me la estoy pasando De la verga Porque si lo estoy pasando Pero me gusta pasarme La de la verga Suscríbanse al Instagram Suscríbanse al canal Tienen la campanita Hagan todo lo que tengan que hacer Para que les avise YouTube Que subimos videos Susimos 4 a la semana Y un stream semanal Los amo Bye